Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Mejor ya no regreses Que las personas como tu van y vienen Me la han hecho cuantas veces Llegan piden perdón y hacen que se sienten Duran unos pocos meses Luego vuelven a alejarse Y se pierden Entre mentiras te hieren Pero tanto a la costumbre Que ya ni duele No tuve una historia como Bhutan clan No fui delincuente te digo la verdad Como Wiz Khalifa aprendo no hay a volar Dicen que estoy chica pero siempre hablarán Snoopy me enseñó a rapear Ahora suelto pura calidad El portavoz me enseñó la legal Y ahora se con que ojo mirar Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vivo sola sin nadie detrás No me espero más nada Solo sigo mis metas El que llega por algo será Dejo lo malo atrás Solo saco mis letras Me quedo con los míos No es una mala mía Nadie está solo Para mí estoy puesta Pediré un deseo más allá Vi una estrella pasar Y dije con certeza Por favor te pido mil fuerzas Yo sé que tú me las darás Vengo desde el underground Desde ahí que no he parado Hasta que pude volar Salí poco a poco a flote Ninguno me quiso ayudar Llegué hasta las clouds Nadie me ha bajado Y nada me podrá parar Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer Vengo desde el underground Bebé no llames más que no contesto el cel Llegué hasta las clouds Ya estoy muy arriba para caer